¿Qué tal? Gente, bienvenido a todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 16 de la serie, gente. Bueno, en este episodio básicamente nos vamos a dedicar a hacer reformitas en casa. Como sabéis, en el anterior hicimos la casa de piedra, no terminada al 100%, pero aquí la vamos a llenar con lo que nos faltaba. Vamos a hacer mudanza y reforma. Ya nos vamos a traer todo lo de la casa de madera a nuestra nueva casa de piedra. Vamos a hacer nuevos cofres, vamos a repartirlo todo un poquito mejor para tenerla ya montada para futuros asaltos o lo que sea, por si nos vienen a atacar la casa. Además, necesitamos mucho espacio porque cada vez estamos consiguiendo más materiales nuevos. Así que nada, en este episodio básicamente nos vamos a dedicar a eso, a hacer mudanza y a reformar un poquito la casa. Y en dos, tres capítulos, igual son cuatro aproximadamente, se vendrá el tercer boss, gente. Quería avisaros ya para que más o menos tengáis en cuenta cuándo vamos a ir a por el tercer boss. Así que nada, poco más. Canal de Twitch abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Valheim, episodio 16. Espero que os guste. Mira mi casa, qué señorial, ¿eh? Y eso que no está terminada todavía. Va a quedar... ¡Buah! Mira, hemos estado cogiendo algo de piedra para reformar el tejado. Lo que no sé si debería... Mira, si vamos a acabar las reformas primero... No, deja eso ahí. Vamos a acabar primero las reformas y luego hacemos la mudanza. Lo que pasa que... Mmm... Va a quedar un poco extraño, yo creo, ¿eh? Si pongo esto ahí. No, no me gusta. No me gusta a no ser... Yo lo pongo eso ahí. Eso. Lo ponemos ahí. Ahí. ¿No? No sé cómo va a quedar esto, ¿eh? Aunque quiero poner otro nivel más. Con lo cual, ponemos eso ahí. Eso ahí. 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 Súbete aquí un segundo. Vale. Ahí. Y ahí. Y ahora. ¡Pum! 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 ¡ Y ahora sería Uno ahí, otro ahí Otro ahí Otro ahí, va a quedar un poquito Más bajo que el otro A ver Si yo pongo esto más o menos ahí Y esto Mierda, ya no tengo piedra Vamos a por más piedra Si la pongo así en el medio Yo creo que debe de quedar bien también Esta rompela Y ponla ahí, en el medio Coge esta piedra Y esta al medio también Ahí Oye, que me caigo dentro Rompe esto Bueno Mal no queda, aunque me gustaría más alta La verdad Me gustaría un poquito más alta Joder, tío Es que vuela la piedra Vuela un nivel que flipas Venga, vamos a hacer mudanzas Bueno, esto no está muy muy bonito Pero yo que sé Lo estoy intentando aplanar Todo lo que he podido Y finalmente Pues de momento Se ha quedado así Poco a poco A ver, los hornos Fuera Y fuera Dame esto Y dame esto Esto Y este Y este me lo puedo llevar también Eh, sí Esto también dámelo Se ha quedado ahí Eso es porque voy a petar ¿Verdad? Vale, lo que sí que me debería llevar Es algún cofre La he liado Creo que la he liado Espera, espera Deja esto ahí Y esto ahí Dame todo esto Lo he cogido A ver ¿Qué llevo? Vale, yo creo que sí Llevo la madera Para hacer cofres Y tal Vamos a priorizar Llevarnos Todos los cofres Y demás A ver ¿Qué me piden los cofres grandes? ¿Dónde están? Dos de hierro por cofre Y madera noble, tío Pues espérate Tira esto Tira esto Tira esto Tíralo todo O sea, tirarlo todo Voy a ir a por el hierro Para hacer los cofres grandes A ver Cofre grande Oh Mira qué pedazo de cofre Chaval Lo pongo aquí Pegadito a la pared Ahí A ver Ahí Faltan requisitos Me falta madera noble Madera, núcleo No tengo más madera noble Me descojono, tío Vale Pues espérate Guarda aquí Toda la madera Por ejemplo En el de la esquinita La madera Vamos a meter Dame, dame cosas De aquí Voy a coger todo Y lo voy a guardar aquí De momento Guarda Joder Igualito El espacio Macho No lo veis Porque está mi cámara Pero Se nota Se nota mucho, tío Vale Vamos a por más cosas Ahora te da un huevo De madera Este árbol Vale Se va, se va Se va rodando Hasta luego Ala, ala, ala Madre ¿Dónde va? Vale, frena Me cago en la puta Hostia Uy Muere Si me dais unas colitas De Nixen No estaría mal Tampoco, eh No las niego Vale Vienen bien, coño Ponlo Ahí Ponlo 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 pegadito Ahí Y uno más Yo creo Uno más Para que me dé Para hacer todo Lo que me quiera hacer Me sigue faltando Madera noble What the fuck Madre mía Guarda aquí Toda la madera Aquí vamos a guardar Aquí quisiera guardar Tema piedra Así que La comida la vamos a meter En el tercero Why not Oh, como se nota, tío Estos pedazos de cofre En los minerales Aquí, por ejemplo De momento Traigamos más cosas Va Guarda aquí Más madera Guarda esto de momento Aquí va a poner piedra Pero Es que claro Mete aquí Los trofeos estos De momento Mete Joder, tío Es que no sé Cómo distribuirlo Todavía Vamos a quitarnoslo Todo de encima Vale Esto déjalo ahí Vamos a por más Ahora hacemos la espada A ver Guarda Pam, pam, pam Pam, pam Quita esto, esto Mete esto, esto Quita esto Mete esto Aquí con la comida Voy a poner esto Así separado Para ¿Sabes? Para no hacerme la picha Un lío Más que nada Mete esto ahí Esto ahí Esto ahí A ver Aquí tenemos corazones De estos Mételos aquí Mete la madera Aquí había puesto Los huesos Mételos aquí Y esto Ponlo ahí No, espérate Mete las cadenicas Aquí Vamos a por más Joder Joder Es que no te creas Que bueno Aquí puedo meter Todo esto Las semillas Estas La abeja Vamos a ver Dame Esto Y mete esto Así no me hago un lío Luego Mete aquí Y Así ¿Dónde estaba dejando Los minerales? ¡Wow! Voy a dejarlos aquí Con la madera De momento Vale Espérate Vamos a comer algo Porque si no Dame Una miel Uno de estos Y un arándano Mierda Arándanos No tenía que haberme comido Voy a tener que hacer más Tío Voy a tener que hacer más Cofres de estos Pero que bastantes más ¿Eh? ¿Tengo madera noble Por aquí? Sí Pero no me llega Para uno Creo A ver Ah, sí Sí que me llega Para uno más Dame Dame hierro Coño Al principio Tío A ver Seis Un aquí Otro Así Vale Mete aquí Otra vueltecita Venga No pasa nada ¡Mira las gaviotas! ¿Cómo se posan Encima de mi tejado? ¡Ándalas! ¡Qué fieras! Destruye Piezas de construcción Nueva ¡Nabo! ¿Cómo? ¡Cómo nabo! ¡Cómo nabo! ¡Al Mike! ¿Cómo que nabo? Vamos a meter Todo esto allí Guarda Madera por ahí Vamos a meter aquí Todas las herramientas Que no me interesen Fuera 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 De momento Fuera Fuera Y fuera ¡Madre mía! Vale Donde la comida Vamos a guardar Esto Y esto De momento Así Espérate Este hierro Vamos a meterlo aquí Que si no Me da Me da un dolor Fuera Mete las flechas Mete aquí Mira Tengo aquí Bueno claro Piedra Pero que es para construir cosas Mete Y ya no tengo más hueco Flipa chaval Mete Aquí Aquí Vamos a meter Más de esto Vale Mete aquí Todos los tesoros De momento Ya veremos A ver Lo que podemos Hacer Mete aquí ¿Dónde he guardado La resina? Aquí Mete la sangre Mete esto Vale No sé Que me falta El banco de trabajo Ir a recuperarlo Lo único Yo creo Oh Que vacía Está mi casa Cierra Déjala así De momento Ah y el portal Coño Que está aquí Ah Falta el banco de trabajo Sin banco de trabajo Ni portal Ni hostias Esto si que lo voy a Demoler ¿Para qué quiero ¿Para qué quiero esa mierda ahí? Ala Se acabó Y me da un poco de madera Ya que estoy Coño Las avispas Dame Dame toda la miel Ahora hay que buscarles un hueco También Y habrá que poner más panales Para que me den más Miel todavía A ver Mete esto Esto Y esto Mete aquí Eh No Aquí no Mete aquí Miel Joder Tío Que estrés Mete aquí esto Mete aquí esto Joder Mete aquí esto ¿Dónde he puesto? Aquí mete la avispa Mete de momento Estas herramientas El martillo no Esto si Vale Vamos a dormir Para ver si se hace de día Coño Mi plan Es poner por aquí O al otro lado Me da igual Los Los hornos Mira Aquí hay un banco Lo vamos a quitar A ver Los hornos Que están Aquí Me gustaría poner aquí Los hornacos Aquí o en el otro lado Es que me da igual Realmente en que sitio A ver Esto de atrás Es que debería ser Uno más ancho Debería ser Uno más ancho De hecho Igual lo hago Ahora en un momento Y esto del lado Yo creo que también Para poder poner Aquí los hornos Y andar con ¿Sabes? Eh Puf Voy a hacerlo Mucho curro Espérate Espérate Quítate Todo lo que no Tal De momento Tengo que hacer la valla Una más ancha Para allá Y de allí Para allá También Buah Ay señor Ahí Cerrado Vale Y la puerta Debería estar Ahí Calculo yo Que ahí Que falta Me falta madera Ahí Ahora sí Está un poquito Más ancho Por lo menos Estaba muy angosto Estaba muy agobiado Ahí está mejor Va a ver Que hacer De todo De todo Tío Ala Lagazo Espada de hierro Elabóramela Oh Oh A ver Buah Mira que pintorro Tiene esto Eh Si o no Esto ya va teniendo Mejor color Vale Debería hacerme También El escudo A ver Que pide el escudo Es que no me va a dar Para todo Para el escudo El arco Y tal No me va a dar Para todo Escudo Sería El escudo De aros 8 de hierro Vale Y El arco Serían 20 de hierro Tengo 28 de hierro Creo que no No 24 Tío Me voy a hacer El arco Voy a priorizar El arco Primero Dame El arco De cazador Ahí está Si señor Si señor A ver Una cosa Que quiero comprobar También Expositor Madera noble Y clavos de bronce A ver A ver En una de las paredes Por ejemplo En esta Por ejemplo No se que tal quedara Pero se puede hacer la prueba Quisiera poner Aquí un expositor Por ejemplo Ahí Otro por aquí Más o menos Otro por Aquí Más o menos Y otro Ahí Me falta Madera noble Vale Bueno No pasa nada Vamos a ver Ahí me gustaría Poner Lo vais a ver Una gilipollez Pero Ahí quiero poner El palo Quiero poner El palo Y quiero poner ¿Dónde estás? El primer arco La primera hacha Y creo que esto es lo primero que conseguía ¿Verdad? A ver A ver Hemos dicho que Vamos a poner el palo Ahí está el palo Quiero poner aquí El arco No me deja poner el arco Ahí está el arco Y ahí quiero poner Hemos dicho El hacha De piedra Uy El martillo No Devuélvemelo El 5 Ahí El hacha de piedra Todas las herramientas Las voy a colocar Ahí en una línea Según vaya Sabes Vaya mejorándolas Bueno Aquí más que el arco Debería poner El El escudo El primer escudo Pero a ver Que irá por Madera noble Y cosas Quiero probar Esto Quiero probar Esto A ver Como funciona Que nunca Lo he probado Eh Eh Será mierdecilla Toma Espadazo De hierro ¿Te ha gustado? Cerdaco Esto ¿Esto cómo funciona? Cultivar Césped Anda Y sale césped Pues esto lo voy a poner así Para que quede un poco más bonito Sí 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 ¿Por qué no? A ver si lo hago por ejemplo Aquí No Pero hay que poner esto Así ¿No? Y así Y pongo otro ahí Y otro ahí Y aquí igual Vamos a dejar ahí un mini pasillito Y ponemos ahí Y ahí Y ahora Ahí Y ahí ¿Y ahora qué? Tengo que hacer Anda Puedo plantar nabos Oh Tío Y zanahorias Pues las voy a plantar aquí Las zanahorias Hostia Qué guapo Eh Míralo Tío Míralo Anda 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 que no Espectacular Macho Ya no tengo más Pues de momento así Hola tío ¿Qué me cuesta mejorar En la espada Y el arco? A ver Upgrade Espada de hierro 10 de hierro Es que no me llega Ni para mejorarla tío Pico de hierro No El arco 10 de hierro No me llega No Vale Pues vamos a ver Tendría que hacer El portal Necesito hacer el portal Que eran 12 No tengo madera noble O si Sin madera noble No lo puedo hacer Así que me da igual Tengo uno Hay que ir a picar Gente Bueno a picar A talar Como cada uno lo quiera llamar Vamos a dormir Y a picar Y esas cosas Cógete esto Vamos a hacer El teleport Hort Vamos a ponerlo Ahí mismo Provisionalmente Y lo vamos a llamar Uno Y se debe conectar Ahí está Donde está el sabio Así que Vamos a guardar cosas Lo que pueda guardar Y vamos a ir a hacerle una visita Más que nada Porque por allí seguro Que hay bastante piedra Y cosas Ya que estamos Farmé un poquito Creo que voy a completar cofres Con lo que tenga de hierro Voy a hacer cofres Pero antes Vamos a poner aquí Esta movida No me deja Oh tío No jodas Si me deja ¿No? Así pegadito Ahí A ver No la puedo pegar ahí Al lado de la otra Joder tío No me lo puedo creer Y por qué no Ahí Me gusta Son ¿Cuántos? Son cinco Uff 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 El toc Bueno A ver Que yo me Yo me oriente Necesito Madera noble Y hierro Voy a hacer dos Voy a poder hacer dos Bueno Pues dos Pero por lo menos Me organizo un poco más Vale Ponlo Justamente ahí Y este Justamente Ahí Bueno Pues dos ¿Qué le vamos a hacer? Tengo todos los tesoros A ver ¿Cuánto me Me cuesta uno de estos? ¿Ocho de hierro Cuesta este puñetero cofre? Flipas tío Es que flipas A ver Dame El hacha esta de hierro O sea De hierro De tal Vale Vamos a colgar Esta Que es de nivel 2 Que fue la primera Que tuve realmente A ver Necesito una fosa común Para tirar todas las herramientas Que me sobren Porque hice muchas Cuando tuve que volver al pantano Y luego fíjate Luego fíjate ¿Para qué? Hola Voy a tirar por aquí al agua Vale Tira Ahí está Está de nivel 2 Y la que he colgado también Que maldad Tira 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 una antorcha Tira esto Tira esto Tira esto Y tira esto Ahí No sé si en algún momento Eso desaparecerá O algo Pero ahí se va a quedar De momento Ahí Voy a poner otro aquí Al otro lado Así que no Sobre salga mucho ¿Dónde está la boquita? Ahí creo Vale Sí Y aquí en el medio Me gustaría poner un par de estos Uno ahí Faltan requisitos ¡Hostia! Que me faltan más piedras Espérate Vamos a ver Ponlo Ahí No A ver el banco De trabajo Ahí puedo Sí Vale Y quiero poner otro Aquí pegadito Ahí Me faltan los corazones Son muertos Tío Ahí Sí o no Yo creo que queda guay Y ahora Si tuviera maderita Diez de madera ¿No tengo encima? No Pues voy a coger madera Un segundo Y vamos a hacer un cofre Para guardar ahí el carbón Y los materiales Sin refinar Así no tengo que dar Tanto paseo ¿Sabes? Mira que dos Que dos pajaritos Más majos A ver Uno Uy Y dos Necesito plumitas También ¡Hostia! Que manera de escalar Este señor ¡Hala! Me da seis plumas Tío Que un pájaro Te dé seis plumas No lo sé Rick Parece falso Mmm Mira con la cara Que te mira Conan Para mí Que sos un mentiroso Por ejemplo Ay el banco tío Que no llega Ahí Me gusta Y ahora yo esto Lo abro Y voy guardando aquí El carbón Y tal No está mal Está quedando bien Poco a poco Pero va quedando bien A ver Me falta algo Por hacer así Con el martillo El yunque Pero me falta hierro Esto Pero me falta hierro Ay tengo que hacer Las colmenas También Cierto Vamos a coger madera Y las avispas Que tenga Y las voy a Las voy a poner ¿Dónde está La entrada De la colmena? No la veo ¡Madre mía! Eso es la entradita A ver Si están contentas Ahí Necesitan un espacio Más abierto Vale Las abejas duermen Las abejas duermen Bien No Estas no Estas no Les da la gana Ahí A ver Y ahí A ver Espacio más abierto Vale Estas son las que están Dando guerra Tío Nada Oye ¡No! 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 No quería hacer eso Perdón Perdón ¿Me muero? ¿Me muero? No Uff ¡Poño! Faltan requisitos La frase mítica Del Valheim Ya ven macho ¿Y la rabia que da? ¿Qué? Ahí Las abejas duermen Y si estas Las muevo Un pelín más Para acá Tal como estaban Pero ahí No macho Otra vez Esta vez Esta vez sí Que me van a matar Muero 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 por avispas Muero por avispas Joder tío Vaya tela Macho A ver Abejas duermen Abejas duermen Abejas duermen Y abejas duermen ¡Oh! Bien ¡Hala! Ir produciendo miel Majas Gracias por matarme ¿Eh? Ya os devolver el favor Déjalo Descuida Se ve ahí el cadáver En la puerta de mi casa Qué triste Tío Qué triste Vale Algo más que me falte A ver A ver Forja el fuelle Pero necesito más cadenas Esta hoguera Me gustaría hacerla Pero ¿Dónde la hago? ¿Dónde la hago, tío? ¿Y para qué? La hago aquí fuera Rollo Rollo Vete que te reviento Un corazón de Shurling 5, 5 y 5 A ver Dame ¡Ay! ¡No tengo madera noble ya! ¡Ah! ¿Qué dice? Aquí en el carro tampoco ¿Verdad? Bueno Pues vamos un momento Vamos a dormir Comemos Y vamos donde el Donde el sabio otra vez A por madera noble Hazme la hoguera esta Coño Yo me esperaba que fuese a salir ahí Una pedazo llama espectacular No tienes madera Espérate Vamos a alimentarla ¡Hostia! Anda, ¿eh? ¿Sí o no? Igual a los lados O algo así No quedaría mal De momento la voy a dejar ahí Que se note que aquí vive gente Ni se acerque nadie Los reviento a todos Vamos a ver Martillo Ya tengo pendiente Tengo pendiente Mira, aquí tenemos el dracar Pero fíjate Hierro Necesito No sé la de hierro que necesito Mucho Pero mucho 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 Muchísimo hierro Un expositor Con una jarra Ay, puedo ir haciendo mesa Taburete Espérate Madera noble Sí, es madera noble La que usa Trono de cuervo, tío Quita de aquí la cama La voy a poner La voy a poner ¿Dónde la pongo? Vamos a ponerla provisionalmente Por aquí Ahí está bien Vamos a ver Hazme La mesa esta, ¿no? Aquí Al lado del fuego Así Y ya no puedo hacer nada más Necesito madera noble Serían Veinte Ah, esto Te pide clavos de hierro Clavos de hierro Sí tengo Bancos serían Seis Y cuatro Diez Catorce Catorce de madera noble Treinta y cuatro en total Vale Treinta y cuatro de madera noble Y luego si quiero hacer más expositores Pues bastante más Esto es una señal Que no sé para qué Voy a hacer la alfombra de cuero Que la tenía hecha en la otra casa Y aquí no la he puesto A ver ¡Hala! Ahí Y va subiendo la comodidad ¡Hostias! Pues... Creo que estamos listos para irnos a navegar Creo que sí Voy a reparar cosas Es que necesitamos farmear Y de todo Pero ya digo Que eso lo voy a hacer yo luego ¿Eh? Me voy a volver loco A farmear madera Historias Perdón Perdón gente Estoy gilipollas Tío Fucking calvo No se te escucha Mira el chat Cabrón Que no se escucha Adiós 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 Perdón gente Que estaba silenciado Perdón He cogido aquí Las zanahorias Y los nabos Y Ahora Puedo cocinar más cosas Se supone El problema Es que No sé que le pasa a esto Que me dice que no llego What? ¿Qué cojones? Ah Fuck Fuck Ah Vale, vale Perdón A ver Vamos a ponerla Así De tal manera que A ver si Ahora si llego Vale Sopa de zanahoria Zanahoria y setas Te da 60 de vigor Y 20 de salud Y el cocido de nabos 50 de salud Y 50 de vigor A ver Dame Sopa de zanahorias Te da una Supongo ¿No? Si Te da una Una sopa de zanahorias Guarda los nabos Guarda las zanahorias Esto Me lo voy a tomar ya Meh Tampoco parece muy 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 Vámonos Estresante o no Oh Si que me ha roto algo El puñetero troll Si Si que me ha roto algo El cabrón Que hijo de la gran puta Tío Mira lo que se estaba cargando Pero tío Me lo estás diciendo Completamente En serio Completamente en serio Me lo estás diciendo Y así Dios A la A la verga Me ha roto las antorchas Y me la ha roto To Y este nabo Está Me puedo hacer Una sopa de nabos No se lo que darán Elaborar Cocido de nabos Vale Pues luego lo probaremos A ver Tómate la sopa esta Oye Sube Hostia No está mal Joder Ni tan mal Tío Tengo que ir Para acá Espectacular Lo mires Por donde lo mires Impresionante Tío Y me voy Sin nada Para el veneno Ni nada Que desastre Que desastre Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Hemos hecho mudanza Nos hemos llevado todo Que si las mesas Fermentador El tema de las hogueras Hemos puesto ya en nuestra Pedazo de chimenea Todo lo de cocinar En fin Vamos poquito a poco Reformando nuestra casita Falta ponerle Expositores Para poner algún arma Por ahí expuesta Alguna cabeza De algún enemigo Y demás historias Pero esto se irá Viniendo en futuros Episodios Y en el siguiente Nos iremos a explorar Un poquito el mapa Para ver si encontramos Más pantanos Con lo cual acceder A más hierro Porque si no tenemos Más hierro Poco vamos a hacer Nos faltan por hacer Varias herramientas Seguramente la armadura Porque es bastante necesaria La vamos a necesitar Sobre todo Para el siguiente boss Y nada Eso se vendrá En futuros episodios Por ahora Hasta aquí gente Nada Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más gente Espero que os haya gustado Y Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas